hola que tal amigos aquí MR SOTO 3S3 en esta ocasión les tomo la canción de comando x al estilo de tito torbellino ya saben si les gusta dejen su like suscríbanse por ahí está la página del patrón donde los pueden apoyar y está nuestro segundo canal MR SOTO MUSICA la canción está en tono de la está un poquito larga un poquito complicada pero no mucho poco a poco ahí se lo vamos a ir enseñando paso a paso y lento para que vean bien las notas que estamos utilizando empieza con cuatro notas tan 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 2 sostenido re la y 2 sostenido luego se repite básicamente se puede decir que son tres veces que vamos a hacer esa figura 1 dejamos un espacio y luego otra vez 2 3 son tres veces después de ello vamos a hacer la dos veces 2 sostenido la dos veces si 2 sostenido y re y luego la primera figura se repite luego variamos así que vamos a poner mucha atención en esa parte vamos a hacerlo todo del principio bien despacito se repite siguiente figura siguiente figura repetimos la primera luego haremos el acorde de sol esto lo vamos a hacer 2 sostenido y luego la cuerda de sol lo pueden hacer así aquí también pero siento que se ve un poquito grave así que lo voy a hacer aquí utilizando si re y sol la siguiente parte sería exactamente igual a la segunda figura que les enseñé dos veces la fa sostenido la dos veces si do sostenido y re y la última figura sería la si re do sostenido la mi digo perdón si y la ta 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 siete pisadas y básicamente eso es todo vamos a hacerlo una vez más despacito pero me confundí y recuerden jugar con las notas hacer los trineos que le llaman utilizar todos los dedos también yo solamente utilizo dos para que vean bien que notas estoy utilizando pero recuerden utilizar todos los dedos y jugar con las notas hacer los trineos que le llaman y pues bueno ahí está el tutorial ojalá les guste y les sirve cualquier duda o pregunta me lo pueden dejar saber en los comentarios de este video o me pueden mandar un mensaje a mi página de facebook o a mi página de instagram todas mis redes sociales youtube instagram y facebook youtube exactamente igual mr soto 333 333 333 333 333